Las sospechas apuntan a que la bichota podría estar embarazada tras su inesperada aparición en un concierto de Ryan Castro. Una pancita que muchos ya están diciendo que no es solo un poquito de peso de más, sino una bichotica en camino. Karol había anunciado que se iba a tomar un descanso de la música ese año, pero en el show de Ryan Castro no pudo resistir el llamado de la tarima. Y aunque su voz y energía no decepcionaron a nadie, lo que realmente desató la locura fue el outfit con el que apareció. Un overall negro bien ajustadito que dejó entrever lo que algunos consideran una barriguita sospechosa. En cuestión de segundos, las redes sociales estaban ardiendo con teorías sobre un posible embarazo. Muchos fanáticos empezaron a preguntarse si este descanso musical no será más que una pausa estratégica para preparar su maternidad. Después de todo, ya en varias ocasiones Karol ha manifestado su deseo de ser madre e incluso dijo que sentía que ese momento se estaba acercando. Si a eso le sumamos que está en su mejor momento con Fate. Los más observadores no perdieron tiempo en comparar la figura de Karol con la de años anteriores, asegurando que la bichota se ve más redondita de lo habitual. Algunos hasta sacaron fotos viejas diciendo que si no fuera por la música, jurarían que estaban viendo a la Karol G del 2018. Pero como siempre hay quienes defienden a capa y espada, lo que la gente ve como pancita de embarazo podría ser no más que las consecuencias del hipotiroidismo que padece Karol, una enfermedad que la ha hecho luchar contra el aumento de peso durante años. Pero claro, no todos compran la teoría del embarazo. Hay quienes están convencidos de que Karol simplemente se está tomando un merecido descanso y que los cambios en su cuerpo son naturales. De hecho, muchos la defienden recordando lo duro que ha sido para ella lidiar con las críticas sobre su físico. A lo largo de su carrera, esos comentarios malintencionados han afectado su autoestima y salud mental al punto de que en algún momento pensó en dejar la música por no encajar con los estándares del espectáculo. Pero basta ya de criticar cuerpos ajenos. Karol se ve divina con pancita o sin pancita. Y si quiere ser mamá, que lo sea cuando quiera y como quiera. Porque claro, la gente no pierde tiempo y ya andan obsesionados con el tema del embarazo. Cada vez que una famosa sube un kilo o no luce tan ajustada. Y en este caso, la decisión de Karol de tomarse un tiempo fuera de los escenarios no ha hecho más que crear más dudas. Y aunque algunos ya se están emocionando con la idea de una mini bichota, la verdad es que Karol no ha confirmado nada todavía. Pero bueno, eso no ha detenido a los fans de imaginarla feliz junto a Faith esperando la llegada de su primer bebé.